Nadie dijo que sería fácil Año tras año nos propusimos seguir adelante Y hoy lo logramos Y ustedes fueron una parte fundamental de nuestra vida Gracias a tu apoyo hoy estamos aquí de pie Con un gran triunfo que marcará un nuevo inicio en nuestras vidas No se pierdan, esperá un momento